La maestra Elba Esther Gordillo reapareció públicamente y aseguró que aún tiene liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación . Yo sigo siendo la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, lo que tiene Juan Díaz es la chequera de los maestros, pero lo que tengo yo es el liderazgo de los trabajadores. Esa es la diferencia, dijo durante una reunión con profesores realizada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. Entre ovaciones y aplausos, la ex-lideresa magisterial afirmó que le debe mucho a los maestros y maestras, confíen en eso caray, hagan con amor las cosas, es buena la pasión, pero el amor es más profundo, más sólido, pasión para investir con todo en la lucha, y amor para tener trato hasta con quien me hicieron daño, aprendamos a perdonar también, no son tiempos de venganza, son tiempos de construcción y de buscar la unidad, añadió. Además, sostuvo que no sería digno invitar a cobrar venganzas. Nosotros somos grandes, con circunstancias difíciles, pero somos grandes de espíritu, de metas. Elvester Gordillo también advirtió que no permitirá nuevamente que ningún gobierno, por importante que sea, vuelva a agraviar al Magisterio Nacional. Ayer, un contingente formado por cientos de profesores fue al Palacio de San Lázaro donde entregaron su propuesta legal para sustituir la reforma educativa, así como un exhorto a la Cámara de Diputados para reinstaurar la legalidad al interior del sindicato, lo que implicaría reconocer a la maestra como presidenta del SIGNT. En la manifestación participaron profesores de Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur, Aristegui Noticias El Universal.